¡Hola Pecas! ¡Buenos días! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola Josep! Estoy intentando hacer unos corazones para regalárselos a mi amiga Piggy Pepa para el día de San Valentín. A ver, a ver, Pecas, ¿qué has hecho? ¡Chicos! ¡Mirad lo que ha hecho Pecas! ¡Pecas! ¡Esto no son corazones! ¡Josep! Tal vez me puedes ayudar. La verdad es que no sé dibujar mucho. O a lo mejor los chicos me pueden ayudar. Muy bien, chicos, vamos a ayudar a Pecas. Primero, lo que hay que hacer es saber con el material que contamos. Mirad, mirad, mirad. Aquí tenemos folios de colores. Color verde, color rojo, amarillo. Aquí hay una libreta con color morado violeta, con color azul. ¡Guau! Mira, aquí, un color morado más oscuro. ¡Guau! Amarillo, un color fucsia, azul, otra vez morado. ¡Guau! ¡Hasta negro! Mirad, mirad, chicos, negro y marrón. ¡Guau! ¡Cuántos colores! Después, tenemos, chicos, mirad, mirad lo que hay aquí. Esto es un post-it. Sí, es para hacer notas. Este es de color rosa. Es de color rosa, Pecas. Sí, Josep. Y este es de color rojo. Muy bien, muy bien, Pecas. Muy bien, chicos. Después, tenemos que saber. Mirad, mirad cuánto material de oficina hay. Material de escritorio para el colegio, para la escuela. Mirad, chicos, esto es un pincel. Mirad, mirad. Mira lo que le hago, Pecas. Tenemos un rotulador florecente. Es de color azul. Tenemos tijeras, tijeras de varios tamaños. Estas pequeñas es para los papeles pequeños. Y si queremos recortar papeles más grandes, cogemos unas tijeras más grandes. Pero, chicos, hay que tener mucho cuidado con las tijeras, porque cortan y hacen daño. Bueno, siempre tenéis que pedir la ayuda de algún familiar, de alguien mayor que vosotros. Venir, 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 venir. Mirad. Esto es una regla. Es para hacer líneas rectas. Y aquí tenemos lápices de colores. Color verde, color púrpura, color azul, celeste, azul oscuro, amarillo, negro. ¡Guau! Esto es un rotulador verde. ¡Ja, ja! ¡Cuánto material tenemos! Mirad, mirad. Unas tijeras de color rosa. ¡Ja! ¡Pecas! ¿Qué has hecho? ¡Josep! He encontrado celo. Y me lo he puesto para hacer una broma a los chicos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pecas! ¡Eres increíble! El scotch sirve para pegar varias cosas. Papeles para trabajar, hacer trabajos manuales. ¡Ja, ja! ¡No para ponérselo en la cara! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya vuelves a ser el pecas normal. ¡Guau! ¡Cuántos scotch te has puesto! ¡Cuánto celo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias, Josep! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay más rotuladores! ¡Sí, sí, chicos! ¡Mirad, mirad! ¡Oh! ¡Un rotulador rosa! ¡Un rotulador de color gris! ¡Aquí vemos más! ¡Guau! ¡Uno de color naranja! ¡Naranja! ¡Uno de color violeta! ¡Y uno verde! ¡Josep! ¡Pues ayúdame, por favor! ¡Ahora! ¡Ya has visto todo el material! ¡Ahora! ¡Puedes empezar con los chicos! ¡Ayudarme, por favor! Chicos, vamos a ayudar a pecas. Vamos a hacer algunos corazones más grandes, más pequeños, para dárselos a pecas. Sí, porque viene el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día del amor. Podemos buscar, por ejemplo, rojo. ¡Ja, ja! Una hoja roja. ¡Roja! Chicos, os enseño un truco para hacer un corazón. Para que sea igual. Doblamos la página por en medio un poco, no mucho. No mucho. ¡Mirad, mirad! ¿Ves, pecas? Hemos hecho medio corazón. ¿Por qué? Porque ahora cortaremos las dos hojas a la vez con esta silueta. Sí. Vamos a ver, chicos. Nos hacen falta unas tijeras. ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Vamos allá, chicos! ¡Guau! ¡Va cogiendo forma! ¡Mirad, chicos! Pero ahora viene la sorpresa. ¡Guau! ¡Un corazón! ¡Para vosotros! Pecas, ¿te gusta? No sabías este truco. La verdad es que así queda muy bien. Quedan las dos partes, quedan iguales. ¡Mirad, mirad! ¡Ja, ja, ja! Me gusta mucho, chicos. Me gusta mucho, Josep. Pero quiero un corazón más pequeño también. Sí, para mi amiga Piggy Peppa. ¡Piggy Peppa! Ahora podemos coger un papel pequeño, un post-it, ¿sí? Un papel de notas, ¿sí? Y vamos a intentar hacer lo mismo, ¿vale? Lo dividimos por la mitad, lo partimos. ¡Chan, chan! Vamos a poner más o menos la mitad. Y ahora dibujaremos, haremos lo mismo. Sí, sí. Vamos a ver, chicos. Venir. Venir, venir. Mirad, mirad. ¿Veis? Aquí tenemos la mitad hecha. ¿Ves Peppa? Sí, los chicos lo saben hacer. Son muy inteligentes. Tenemos la mitad hecha. Ahora, como el papel es más pequeño, cogemos unas tijeras más pequeñas. Porque las grandes son peligrosas. Sí. Pues vamos a coger con las pequeñas y vamos a cortar, chicos. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Guau! Va cogiendo forma. Se tiene que girar un poco el papel, ¿sí? Para hacer el dibujo redondito, ¿claro? Porque si no, quedaría muy recto. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Pecas! Parece una lágrima de un payaso. Mira, la lágrima de un payaso. Pero no, chicos. Lo abrimos. Y tenemos otro fantástico corazón. Es increíble. ¡Qué bonito es! Mira, mira, pecas. Como tu corazón. ¡Te late el corazón, pecas! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, oh, oh! Ya tenemos dos corazones. Pero a mí me gustaría hacer un otro corazón. Un poquito más grande. Y, por ejemplo, con color rosa. Claro, porque Piggy Peppa, Piggy Peppa, chicos, es rosa. Pues le regalemos un corazón rosa también. ¡Wow! Estas tijeras van muy bien. Tienes mucho material de dibujo. Pecas. ¡Qué bien! Me parece que los chicos también. Y aquí lo mismo. Un poquito más grande. Y ahora abrimos. ¡Chachán! ¡Mira! Pecas. Otro corazón rosa. Como Piggy Peppa. Mirad, mirad. Grande, mediano y pequeño. Tres corazones. Me suena que tres corazones la cantaba un amigo mío. Sí, un tal Orozco. Tres corazones. El tuyo, el mío y el nuestro. Muy bien. Perfecto. Mira, Josep. Estoy lleno de corazones. Quiero llamar a Piggy Peppa que venga. Y le quiero dar estos tres corazones. ¡Hola, Piggy Peppa! Tengo preparado unas cositas para ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Piggy Peppa! Estoy aquí. Estoy aquí. Piggy Peppa, ven aquí. Tengo unos corazoncitos. ¡Qué he hecho para ti! ¡Oh, gracias, Pecas! ¡Eres muy amable! ¡Qué corazones tan bonitos! Chicos, hemos hecho unos corazones magníficos. Yo dejo a Piggy Peppa y a Pecas que hablen de sus cosas. Me despido hasta la próxima. ¡Adiós, amigos! ¡Peques! ¡Hola! Sé que os gustan mucho los vídeos. Aquí tenéis cuatro opciones. Mirad, mirad. Este de aquí. O tal vez os gusta más este de aquí. O a lo mejor os gusta este de aquí. O a lo mejor este de aquí. Por favor, suscribiros a mi canal.